Señor Marcos de Quinto, buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, Jesús Ángel. Le voy a hacer una pregunta, ¿cómo puede haber un pleno de Barrabés? Dice, ocho sociedades vinculadas al gurú de Begoña Gómez necesitaron ayuda del ICO y lo lograron. Explíquenos, a ver si usted nos puede dar, pues, nos hace entender esto. Porque seguramente que cualquier empresario español no lo sucede estas cosas. Sí, no, no, es una exageración porque las ocho sociedades no obtuvieron las ocho ayudas del ICO, solo siete. Ah, bueno, entonces es un bulo. Por eso digo, ir con cuidado no sea que digan que son fake news y tal y que son bulos, porque además luego nos llamen pseudomedio. No, de las ocho, siete de ellas obtuvieron del ICO. Y tres, es decir, la que no, más otras dos de las que habían, además de lo del ICO, pues habían obtenido fondos de distintos ministerios. Y todo esto es a raíz del 2020. Pero tenemos que tener en cuenta que la relación de Barrabés con Begoña Gómez, bueno, con Pedro Sánchez, se inicia en el 2015. En el 2015 es cuando Pedro Sánchez va a Benasque. Y además va a Benasque porque ahí está el candidato del PSOE a la alcaldía del pueblo, que es un tal Félix Jordán Urríez. Y esto es muy interesante porque este hombre, Félix Jordán Urríez, era luego el director de la Fundación Deporte Joven, adscrita al Consejo Superior de Deportes, que es el que le da unos contratos a Barrabés para desarrollar este software para deportistas de élite y le da a Barrabés 3,6 millones. Que esto está investigado en estos momentos por la UCO. Y además esto eran fondos Next Generation. Luego esto es lo que, esta parte se la quitan aparentemente al juez. Pero este Urríez es el nexo entre Gómez y Barrabés. Además, porque este Urríez fue pareja, yo creo, de un familiar, de una pariente de Barrabés. Luego lo curioso es todo esto, que la suerte, a raíz del 2015, pues parece la suerte económica, parece haberle tocado a Barrabés. Porque yo en el fondo le tengo bastante respeto. De hecho, yo creo que Barrabés en su primera época era un caballero Jedi, pero llegó un momento en que se ha ido al lado oscuro de los empresarios. Que es cuando, en vez de hacer cosas grandes, porque yo creo que él empezó con 16 años en la tienda de su padre y cuando llegó Internet, pues realmente desarrolló lo que eran las ventas online en una España donde muy poca gente era pionera en este tipo. Hizo grandes cosas, lo que le llevaron en 2010 a ir a Davos. Y entonces, pues bueno, su fama fue creciendo. Porque ahí en Davos estuvo hablando, creo que había unos cuantos jóvenes que eran jóvenes empresarios ejemplares que iban a cambiar un poco el mundo. Y bueno, pues yo creo que todo eso, la verdad es, tenía una fama muy merecida. Pero bueno, lo que suele pasar, que al final uno se va por el camino fácil y el camino fácil es que cuando hay dinero y hay contactos, pues en vez de dar buenos servicios a los consumidores y desarrollar tus empresas en base a tu propio mérito, pues al final, oye, el camino más fácil es arrimarse a los que reparten dinero. Si no hubiera dinero, si no hubiera tantas subvenciones y tal, yo en esto estoy absolutamente con mi ley, pues habría menos corrupción. Pero claro, el que reparte dinero, pues al final eso, pues están los amigos alrededor y este hombre, pues cae en el lado oscuro de la fuerza. Y no solamente lo que te estaba comentando de que había pasado con Urríez, sino pues todo lo que ha sucedido en el tema de redes, que esto también sí que es curiosísimo, porque las empresas de Barrabés tecnológicas pues siempre habían estado tratando de conseguir negocio de redes y sin embargo, pues nunca habían conseguido ni un solo contrato. Y es a raíz de cuando Begoña Gómez escribe estas cartas de recomendación que el director de redes, que era David Cierco, muy amigo de Begoña Gómez, pues entonces resulta que es cuando este hombre saca de redes casi como unos 20 millones. Curiosísimo, porque lo sacan 11 contratos esos 20 millones y son unas licitaciones en las cuales el sistema que hacen, porque hay una parte de valoración subjetiva que puntúa un 40% y esa parte de valoración subjetiva la lleva una persona que se llama Luis Prieto y coincide que él es el subjetivamente más valorado de todos, incluso aunque tenga ofertas económicas superiores, pero han hecho una especie de algoritmo donde realmente si él gana en esto pues realmente distancia al resto. Luego la verdad que esto está siendo investigado, porque tanto este Luis Prieto como la otra persona, el amigo de Begoña, Cierco, pues ya han sido llamados por el juez para declarar y que expliquen esto, que seguro que tendrá una explicación, pero mejor que lo expliquen delante del juez. En fin. Pues señor de Quinto, la verdad que mejor explicado, imposible, como siempre, un placer. Bueno, le ha ido también muy bien, porque al final es que Dios los crea y ellos se juntan, porque en 2024, antes de que saliera ya todo este escándalo, pues resulta que Anabotín, que es una asidua de Davos, pues le nombra consejero del Santander, luego para qué quieres más, para qué quieres más. En fin. Ponga una Begoña en su vida y todo le irá bien. Efectivamente. Pues mira, oye, al final la verdad que las promesas que ella hace de venga mi curso para el tema esto del crowdfunding y todas esas cosas, pues es cierto. Yo estoy por apuntarme uno de esos cursos y a ver si me dan subvenciones el gobierno, porque por lo menos no está mintiendo. Es verdad, verdad. De marketing no debe de saber mucho esta señora ni de tal, pero de que su marido le dé a sus amigos dinero, la verdad es que lo hace bien. Ella cumple las promesas, no como Pedro Sánchez. Un fuerte abrazo, señor. Igualmente. Hasta luego, adiós. Hasta luego.